Más de 100 estudiantes de la Institución Educativa San Joaquín disfrutaron de una tarde de cine gracias a la Alcaldía de Valledupar y a Royal Films. Agradecimientos a la empresa privada, a Royal Films. Hoy nos unimos a su aniversario número 50. Gracias por la donación de las boletas al Centro Comercial Unicentro, a la Secretaría de Educación, a la Oficina de Gestión Social, a la Alcaldía de Valledupar por permitirnos traer a 100 estudiantes de la Institución Educativa San Joaquín. Muchísimas gracias, fue un momento muy lindo donde los niños se divirtieron y algunos por primera vez, era su primera vez en el cine. Me siento muy emocionada porque es primera vez que vengo al cine y gracias a la esposa del alcalde por darnos esta oportunidad de divertirnos. Es la primera vez que vengo al cine. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Alcármen Pozo Romero y vengo de la Institución Educativa San Joaquín. Estoy emocionada porque es por primera vez que vengo con mis compañeros del colegio al cine. Gracias a la Alcaldía de Valledupar y a la Primera Dama por brindarnos esta oportunidad. Celebramos los 50 años de aniversario de Royal Films. Es mi primera vez que vengo al cine y estoy muy emocionada. Es la primera vez que vengo al cine. Es mi primera vez que vengo aquí al cine. Es mi primera vez que vengo al cine y me encantó mucho la película gracias a la Alcaldía Municipal. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.